No es porque te estoy creyendo, no me pidas la razón, eso mismo no lo entiendo, con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación. Te quiero vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor, ese claver de tu piel y de tu amor. En mi voz igual que el niño, te pide con cariño, pero mía, abrázame. Te quiero con ternura. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor, ese claver de tu piel y de tu amor. En mi voz igual que el niño, te pide con cariño, pero mía, abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin te querré. La, 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 la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Esa será mi casa. Esa será mi casa. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Cuando se tú sin un adiós me iré. Sé muy bien. Sé muy bien. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y saber lo que es al fin la libertad. Con su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y saber lo que es al fin la libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y saber lo que es al fin la libertad. Libre como el viento que recoge mi lamento y puede al fin la libertad. Libre como el viento que recoge mi lamento y puede al fin la libertad. Libre como el viento que recoge mi lamento y puede al fin la libertad. Voy buscando los recuerdos de un amor que ya murió, que hace tiempo fue mi vida pero que ahora terminó. Voy buscando las palabras que la brisa se llevó, voy buscando tus caricias, tus sonrisas y tu voz. Aún recuerdo nuestro parque, aquel tibio atardecer, aún recuerdo aquel paisaje donde te empecé a querer. Los momentos que pasamos siguen vivos aún en mí y es difícil olvidar que te perdí. Nada ha cambiado en nuestro parque, allí todo sigue igual. Pienso que aún es tarde y es posible que decida regresar otra vez a mí para repetir aquel amor. Pero sabes que en el fondo no me puedes olvidar porque solo yo te quise de verdad. Nada ha cambiado en nuestro parque, allí todo sigue igual. ¡Gracias! Pienso que aún es tarde y es posible que decida regresar otra vez a mí para revivir aquel amor. Voy buscando tus recuerdos del amor que ya murió Que hace tiempo fue mi vida pero que ahora terminó Voy buscando las palabras que la brisa se llevó Voy buscando tus caricias, tus sonrisas y tu voz Gracias por ver el video Carolina, ¿por qué te has ido sin hablar? Carolina, no es justo verte así marchar Carolina, Carolina, con mis pensamientos Tú me dejas solamente ir mirando hacia atrás Carolina, Carolina, si estaba equivocado Olvida lo pasado para volver a empezar Carolina, a no tenerte junto a mí Carolina, mi vida es nada ya sin ti Sin un reproche Y así sin más Carolina, Carolina, con mis pensamientos Tú me dejas solamente ir mirando hacia atrás Carolina, Carolina, si estaba equivocado Olvida lo pasado para volver a empezar Carolina, Carolina, con mis pensamientos Carolina, Carolina, con mis pensamientos Carolina, 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 con mis pensamientos Gracias por ver el video Que es igual La veo todas las noches Por la playa Por la playa a pasear Y no sé a dónde viene Y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Noelia Parece que no sé a dónde va Parece que me va Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Noelia Y solo sé que se llama Noelia Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Noelia Y ya no sé qué será de Noelia Por la noche Por la noche la busco en la playa Noelia En el silencio yo grito Noelia Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia 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 Gracias. Mi gran amor, has sido tú, aurora, cielo y paraíso de juventud. Mi gran amor, si no es por ti, mi vida vacía, sin luz estaría. Mi gran amor, quisiera ser un andigo rey y centinela de tu querer. Poder soñar sin despertar, que soy tu alegría de noche y de día. Y siempre tuyo, vida mía. Mi gran amor, te conocí, pues siglos antes de encontrarnos te presentí. Mi corazón, por tu pasión, sin darme yo cuenta, se ha vuelto canción. Ya soy feliz, mi gran amor, y el árbol seco de mi vida ya tiene flor. Y sé cantar al despertar, que soy tu alegría de noche y de día. Y siempre tuyo, vida mía. Y siempre tuyo, vida mía. Mi gran amor, has sido tú, aurora, mi gran amor. No, nada, nada. Gracias. Gracias.